La población crece en Pérez Celedón y también la demanda del servicio de agua potable. El actual tanque de acueductos y alcantarillados no da abasto con la cantidad de usuarios que dependen del líquido. Unos 26 mil servicios se registran actualmente. De ahí que durante este año la institución implementa racionamientos y sobre todo nocturnos para afectar menos a la población. Nosotros, como hay tanta demanda, porque hay mucha demanda, ahorita estamos aquí en solo San Isidro, Daniel Flores, tenemos 26 mil servicios. Eso más o menos es 90 mil personas a las cuales nosotros abastecemos de agua, ¿verdad? Entonces cada vez es más demanda y más demanda y hasta que no esté este proyecto finalizado, el que estoy conversando ahora de las aguas del río Chiripó, entonces no podemos, por eso el racionamiento. Y este bombeo de San Andrés ya queda pequeño para poder impulsar el agua a los tanques de la universidad, que también es un tanque principal de aquí del sistema de San Isidro. Los tanques prácticamente no se llenan. O sea que el consumo es tanto que el agua como entra sale, como entra sale, ¿verdad? Entonces estamos en conjunto con agua potable, ¿verdad? Para hacer un, comprar una bomba más grande, un panel más grande. O sea, ese equipo de bombeo se va a modificar el 100%. Entonces ahorita estamos con esos trabajos y como son también equipos de exportación, entonces tiene todo su trámite, ¿verdad? En AIA saben que hasta que se cuente con la nueva toma de captación en el río Chiripó, se podrá continuar con el desarrollo en cuanto a los proyectos constructivos. Afirman que en las nuevas disposiciones hay más flexibilidad con los permisos. El agua es todo, ¿verdad? En la vida, ¿verdad? Y es cierto. El agua es desarrollo y si no tenemos agua, el desarrollo se detiene un poco. A pesar de eso, nosotros hemos flexibilizado nuestras directrices, ¿verdad? Anteriormente no se daba agua a los desarrolladores y claro, hoy en día se dan porque se flexibilizó la directriz desde marzo del 2016, creo, para acá. Entonces, si hay desarrollo, no es que lo estamos deteniendo, digamos, al 100%. Tal vez mucha gente por sus condiciones de declaración de servidumbres y otras cosas, tal vez se detiene un poco y ahí eso no lo estamos aprobando, ¿verdad? Pero aún así se ha flexibilizado y tal vez no se puede decir que hemos parado el desarrollo al 100%. Tal vez sí se ha detenido un poco, pero no se puede decir que al 100% porque siempre estamos dando agua. Al crecimiento vegetativo no se le niega, ¿verdad? Mientras existan tubos al frente de la propiedad y a los desarrolladores, mientras presenten la urbanización como tienen. El proyecto de ampliación continúa. De la captación de las aguas de Roo Chiripó, ¿verdad? Que ya está adjudicado la construcción de la planta de tratamiento que está en el alto de Miraflores y luego el paso aéreo de la tubería que va para la toma, ¿verdad? Que es aquí por Quebradores. Entonces, esos dos están adjudicados ya. ¿Cuánto empezarían esos proyectos? No, esos están adjudicados desde marzo de este año 2017. La empresa en la construcción de la planta sí ha empezado. Ahorita no sé si está continuando por cuestiones ahí, ¿verdad? Tal vez de algunos cuestiones ya técnicos o legales, ¿verdad? Que han tenido que tal vez detenerse un poquito, pero ya está adjudicado desde marzo. En la institución esperan pronto contar con este proyecto y así evitar restricciones.